¡Vamos! Cristiano le acompaña y le grita para que devuelva el balón Pero Medrán dispara y la pelota se estrella en el cuerpo de Cristian Ronaldo salta y le grita Le lanza una mirada acusadora, luego otra Mientras el canterano se disculpa Cristiano busca su mirada y cuando le encuentra Le hace este gesto de desaprobación Más calmado, pero serio y exigente al máximo Gracias por ver el video